Bueno, bueno, estoy en casa, estoy en casa, buenas, hola gente de YouTube, bienvenido a este nuevo vídeo, son las 6 de la mañana y vamos a viajar a Barcelona todo el fin de semana porque tenemos dos partidos, uno contra el Rubi y uno contra el Premiá entonces bueno, a ver que tal se nos da el partido y los partidos y bueno, un viaje largo y bueno, espero poder captarlo lo mejor posible y que salga todo bien y que vengamos con mínimo 3 puntos, un abrazo fuerte y nos vemos ahora en un ratito pues chicos, estamos aquí en el bus, camino y tour, pasao, estamos aquí, vinilla, capitán, pasao y nada, queda un viaje largo, ¿se hace o algo? ¿que dice? ¡Vamos concha ahí! y eso es, Nacho ahí está cansando y pues nada, va a ser un viaje largo y nos vamos a dormir un poco bueno chicos, nos hemos despertado, ahí están y bueno, pues a esta semana está listo, ahí 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 está listo, a ver qué tal se nos da haremos una paradita para desalzarlo algo y lo que tal Están las croquetas, mi. Eso es, eso es. Eso es, a tope. A tope, mascarilla. ¡Vamos, cocho! ¡Vamos, Rafa! En la nariz. ¡Como! ¡Pimba todo! ¡Bravo, Javier! ¡Javi! ¡Javi! ¡Bravo, Javi! ¡Perfecto! ¡Felix! Si no, la bici aquella. Sí, claro. ¡Felix! 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 ¡A ver, a ver! ¡Apártate! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bala! ¡No, no, no! ¡Espera, espera un segundo! ¡Una folla! ¡Una folla! ¡Una folla! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, vamos, que nos vamos! ¡No, no puedo escapar, que... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sí, probadlo tú! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, chicos! ¡Bueno, primero partido perdido! ¡Pero bueno! ¡Era ruid y rival difícil! ¡Y bueno! ¡Están bajando el autobús, chavales! ¡Ahí tenemos el corcito de marzo! ¡A ver! ¡A ver qué tal! ¡Aquí tenemos el hotel! ¡Aquí al lado de la playa! ¡A la bajada! ¡A la bajada! ¡A la bajada de dos por aquí! ¡Ahí estamos! ¡Aquí vamos! ¿Qué pasa, Sergio? ¡Eh! ¡Premiado! ¡Eh! ¡Hotel enfrente de la playa! ¡Maravilloso! ¡Poco más que comentar! ¡Vale, iremos a dar un paseo rural! ¡Y nada! ¡A disfrutar, a disfrutar! ¡A cenar, ¿no? ¡A cenar! ¡Esta parrilla bajando de bus! ¡Sí, un partidazo! ¡El que me ha marcado! ¡Sí, hoy ha sido el día de parrilla, eh! ¡No, por eso, pero bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mañana va a ser importante! ¡MV! 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 ¡No, no es él, eh! ¡Han cambiado de habitación! ¿Han cambiado de habitación? ¿Han cambiado de habitación? ¿Han cambiado de habitación? ¡Pues nada, fuera! ¡Ah, abajo en ellos dos! ¡Vale! O sea, como... ¡Nos siete! Si Manuel nos abre... ¡Vaya, bienvenidos aquí a casa Manuel! ¡Ja, ja, ja! ¡Caracho! ¡Ojo! Hay otras dos ahí... ¡Me la he llevado mucho, eh! ¡Me la he llevado mucho! ¡Me la he llevado mucho! ¡Me la he llevado mucho! Me voy haciendo algo caracho porque no me... ¡Aquí está una habitación, chicos! ¡No está mal! ¡Hola! ¡Uf! ¡Qué tope! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vaya, pues que habéis vuestro restaurante! ¡Me da igual, la verdad! ¡No me digáis! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Aquí estamos, chicos! ¡Oh! ¡La ducha, el baño! ¡Muy bien! ¡Pues de puta madre! Bueno, chicos... ¡Vamos a cenar! ¡Parrilla, algo que comentáis, Ferri! ¡Buen partido! ¡Mucho! ¡Buen partido! ¡Gran! ¡Gran partido por mi parte! ¡Cinco minutos de juego! ¡Tres expulsiones, dos goles! ¡Explosivo! ¡Ha sido un buen arranque! ¡Has hecho el triple doble! ¡Has hecho el triple doble! ¡Has hecho el triple doble! ¡Y bueno! ¡Mañana otro partido! ¡Que se dará mejor! ¡Y bueno! ¡Habrá que ganar! ¡Bueno! ¡Y a pasarlo bien! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡F Brendero! ¡Mucho! ¡Pues sí! ¡Eso es! Vamos a nadar a coquear esta noche. Vamos a nadar a coquear. A nadar a coquear. A nadar a coquear, eso es. A ver, nada. Ahora una botecita tranquilamente. Después de un día ajetreado, un día cansado, ¿verdad, Hugo? Un día muy pesado, pero mañana más y mejor. Eso es, mañana a reventarlo. Un besito. ¿Qué ves a la con las noches o no? Buenas cenas y nada. Un besito. Pasaros, darle like aquí abajo y suscribiros en el bot. Y activar la campanita, que está activo. ¿Ven el vídeo que hay ahí arriba? Campanita. Y meteros en mi Instagram, por favor, arroba tunebran, tune.org. Buena promoción, ¿eh? Aquí está, te voy a hacer un tour. ¿Está grabando? Sí. Estará por el día. Bueno. Son lloveras, buena pastelería y panadería. Curasán es muy buena, napolitana es bastante buena. Tenemos aquí el top estético. Muchas cosas, estética, maquillaje, crema, de todo. Paco, motora, matar móviles. Es un paquic. Como hay muchos paquic aquí. O sea, aquí cuando nosotros que somos de Madrid, tú dices, ah, mira, me voy al chico. Aquí voy al paquic. Voy al paquic y en el paquic, pues te compras lo tienes. No como que sea el paquic, sino como que el paquic está aquí. Aquí tenemos a nuestros colegas bien del fútbol. Y os voy a hacer una presentación. Está el fondo sur, que es el de los guapos. El fondo norte, que es el de los peos. Y luego está el fondo coach. Vamos, Telepizza. Vamos, Lorenzo. ¡Lorenzo! Cerrado. Cerrado. Cuatro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viva! ¡Viva! ¡Equipo! ¡Viva! Si no, nada toquean. Mira, 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 mira. ¿Qué viene ahora? Ah, si no, nada toquean. Es que rompen muy pronto. ¡Alta, alta, alta! Vamos a seguir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Mira, apunta ahí. ¡Madre mía! Esto es mejor que los que vienen de Zaragoza, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay, es que rompe bien! ¡Archivado! ¡No lo activo! ¡Ferris! ¡Qué guapo vas! ¡Mira, qué duro! Aquí vamos en la playita, a dar una vuelta, en el espacio marítimo. Aquí es lo del metro. ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! ¡Va a solos, chavales! ¡Ivan! ¡Nacho! ¡Ivan! ¡Santi! ¡Santiago! Bueno, chicos, buenos días. Aquí estamos. Vamos a bajar de señornar. Aquí está Manuel, tumbado, descansándote del partido. Nachos a bajar de señornar que hemos echado grupos. Aquí está Raúl, preparándose para su segundo debut. Y bueno, bajaremos ahora, iremos de camino a la piscina y a jugar. Que son las 8 o menos cuarto de la mañana. Nos vamos a levantar a las 7 y fue espectacular. Eso es que nada, chicos. Pararle duro. Bueno, chicos, nada, Manu, ¿algo que decir? Sí, se acaba este viaje, así de suro, pero bueno. Un momento sin anuño. Vamos a pasar luego más a la orilla, ¿sabes? Son buenas sensaciones. Eso es. Nos hemos pasado muy bien y... Bueno, hay que seguir trabajando para... ...porque son una victoria. ...y a jugar un hotel. Y voy a seguir muy rápido. ¡Venga!